La verdad que no sé cómo ayudaría, digamos, el caso que a veces lo pide, por lo general el comerciante, no es cierto, está ahí lo ve, va y se da cuenta y dice, oh, qué bueno, dice, no sabía que usted, por ejemplo, va a ser un excombatiente o va a estar en la guerra, y reconociendo. Y la otra es el funcionario, sea policial o militar, que esté en un control y tenga en cuenta ese dato, bueno, a veces se reconoce con un saludo, tal vez, y bueno, a mí me enorgullecería realmente de ese gesto. Nada más, de otra forma, no buscando ningún beneficio aparte, solamente, como yo lo digo, ese es el reconocimiento. Es como una caricia, ¿no? También el hecho de que quizá alguien lo ve, me imagino que le preguntan cómo estuvo o le agradecen también por haber combatido, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, dicen, a veces usted es un héroe para mí, y está bien, a veces la gente no toma, por supuesto, esa forma de decirlo con cariño, pero como decimos nosotros, soy un veterano de guerra, un excombatiente nada más, los héroes quedaron en las islas y en el mar. ¿Sienten que están siendo reconocidos como debe ser, digo, teniendo en cuenta que en algún momento después de la guerra quizá era un poco difícil, ¿no? Claro, al principio sí, la verdad que se mantuvo el silencio y a veces el ocultamiento, por decir, bueno, no voy a decir nada porque, o hacer un comentario, porque si yo, haber perdido la guerra y a veces uno puede haber sido repudiado de esa forma, bueno, siendo joven también, con 19, 20 años, pero posteriores y demás situaciones de los años que han ido pasando, en los mismos desfiles, en las concurrencias, eventos, actos o escolares, en forma del aplauso, el agradecimiento, bueno, ahí uno le reconforta, como ya, por decir, curando heridas viejas, pasadas. Gracias.